Inés Gómez Mon volvió a estar en el centro de la controversia luego de que un reconocido programa de espectáculos recordara el día en que Yamote y Bolera a Galilea Montijo durante una transmisión en vivo de Ventaneando. Todo ocurrió en el programa de Historia en Historia, conducido por Aurora Valle y Claudia de Icaza, cuando Atala Sarmiento reveló que Galilea Montijo y Andrea Legarreta no quisieron estar presentes cuando apareció en Hoy. Además de mencionar que ni siquiera la saludaron, Atala Sarmiento expresó que fue una falta de respeto para ella como invitada, sin embargo, reconoció que son gajes del oficio, pues muchas personas se sintieron ofendidas con las notas que dio en Ventaneando. Incluso, Andrea Legarreta aclaró durante una entrevista con Adela Micha para la saga que le molestó que Atala afirmara que su padre cometió fraude contra varias personas, pues provocó algunos problemas con su familia. Aurora Valle señaló que hay personas que tienen la capacidad de superar las cosas con más facilidad y Claudia de Icaza señaló el caso de Inés Gómez Montigal y Lea Montijo, quienes tuvieron una polémica arrencilla hace varios años. Sin dar detalles de cómo inició el problema, Claudia de Icaza refirió al momento en el que Inés expresó que Galilea Montijo era doña atable durante una de las emisiones de Ventaneando, pero era evidente que todo eso quedó atrás, pues ahora tienen una excelente relación, no lo quiero sacar desde el origen, pero Inés Gómez Montigal se le fue con todo. Gali en algún momento. Atala Sarmiento mencionó que efectivamente las dos conductoras ahora presumen su amistad. Ahora son muy amigas y qué bueno. Atala Sarmiento mencionó que entiende la actitud de Andrea Legarreta y de Galilea Montijo, pero aseguró que ninguno de los comentarios expresados en Ventaneando fueron malintencionados pues ella simplemente era la encargada de transmitir la información. A continuación te dejamos el momento en el que Inés Gómez Montigal y Bolera a Galilea, con información de The Historia en Historia, Ventaneando y TKM. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!